Hola, bienvenida, bienvenido a Adamas, Bienestar Holístico, Oráculo, Lectura de Cartas de Ángeles de la semana del día lunes 16 al domingo 22 de julio del año 2018 ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres bien pues yo gozando del fútbol, ya mañana es la final que va a ser Croacia-Francia y bueno, con eso ya concluimos el Mundial de Fútbol y bueno, nada, de la meditación de la semana pasada se ha hecho muy presente también el que guardemos la serenidad el que realmente todo está bien a pesar de todo el ruido, a pesar de todo el drama todo está bien y de mantener la paz interna a través de la paciencia también entonces, bueno, quería mencionar eso empecemos con la lectura como sabes, empiezo con las cartas de Dorian Virtue de la Virgen María que son estas de acá al igual agradezco de corazón que cada uno de ustedes comparte estos videos los hago con mucho amor y que también agradezco a la gente que se suscriba al canal de YouTube recuerda, hay que hacerle clic a la campanita para que recibas las notificaciones cada vez que suba un video si llegas a hacer esas lecturas por tu parte guíate por tu intuición no puedes cometer algún error te recuerdo, hay un libro que escribí que se llama Canalizando a los Ángeles lo puedes conseguir a través de Amazon entonces, bueno nada más para comentarte si quieres algo más de información acerca de las lecturas de cartas o acerca de los ángeles puedes conseguir el libro perdón de las cartas adicionales decidí escoger la de la sanación con ángeles también de Dorian Virtue este mensaje es para todos nosotros pero muy en especial para quienes celebran algo o festejan algo muy bien empecemos con la lectura y la interpretación de las cartas la Virgen María nos quiere dejar saber para esta semana lo siguiente signs, señas así se ve eh, miren que padre está dibujando está pintando a mí que me gusta tanto pintar dice I watch for, notice and trust the signs that heaven continually sends yo noto, me percato y percibo y confío en las señas o señales que el cielo o la corte celestial me eh, manda continuamente ok señas, señales entonces, bueno estar abiertos de corazón y de mente para poder recibir los mensajes angelicales para el día lunes y martes la carta dice misión de vida miren que tal esta estuvo creo la semana pasada y también se ha hecho presente en la meditación y dice Arcángel Metatrón la misión de vida de todos es ser felices las actividades que te apasionan son tu misión de vida eres libre de elegir disfruta entonces, bueno aunque no he vendido un solo cuadro llevo pintados como 23 o 24 aparentemente esa es mi misión de vida este aparte de estar haciendo este camino holístico pues ¿no? en mi caso entonces la carta de misión de vida la gente me pregunta muchas veces oye ¿cuál es mi misión de vida? y la respuesta estándar que doy es ser felices la corta celestial hace cuenta que son nuestros papás y los papás pues siempre desean lo mejor para sus hijos ¿no? entonces pues desean que sean felices que sean alegres que disfruten ¿no? esa es la misión de vida de todos nosotros claro que cada alma tiene a través de los registros akashicos ciertos contratos ciertas promesas que hicimos antes de nacer y que bueno queremos cumplir ¿no? y lo padre es que pues hay un borrón y no sabemos nada de estos registros y no sabemos cuáles son nuestras misiones y cuáles son nuestros contratos pero bueno de eso se trata la vida ¿no? de experimentarla entonces bueno este pero basándome ahorita en la carta lo que dice es que lo que te apasiona es tu misión de vida entonces bueno hay gente que es muy talentosa en la cocina en la pintura en cualquier tipo de actividad y a mí muchas veces me sorprende cuando no sé hasta el barrendero de la calle ¿no? he visto ahí en Facebook algunos videos que han subido este que barre con una alegría extraordinaria y hasta llega un niño y lo saluda creo que es en Brasil y este y le apasiona su trabajo y dices mira que padre es bonito ver eso entonces la actividad que estés realizando realízala con amor igual también es uno de los cinco principios de Reiki que dice solo por hoy disfruto cada actividad que realizo entonces disfruta lo que estás haciendo ¿ok? muy bien para el miércoles y el jueves la carta dice bondad y es el arcángel Uriel y dice ayúdame a ser bondadoso en mi vida empezando conmigo misma conmigo mismo expandiendo mis acciones hacia los demás yo soy buena yo soy bueno ¿ok? creo que no tengo que aunar mucho a esto solo quiero decir que recuerda que trabajamos de adentro hacia afuera empezamos siendo bondadosos con nosotros mismos ¿no? y de ahí hacia los demás también quería comentar que no quita nada ser amable con la gente hay tanta agresividad tantas asperezas mundialmente que hemos desaprendido a ser amables unos con los otros entonces bueno sea amable contigo y luego con los demás el ser gentil es un poder extraordinario entonces bueno se bondadosa bondadoso para el viernes sábado y domingo la carta dice alegría y es el arcángel Janiel así se ve la carta el arcángel se llama Janiel o Anael tienen los dos nombres es el arcángel de la alegría y dice decido vivir mi vida con alegría el hecho de vivir de estar vivo perdón o estar viva es suficiente motivo agradezco lo que tengo y quien soy me disfruto y quiero entonces bueno esta alegría de la vida misma del amor propio por el simple hecho de estar con vida de estar con salud es un motivo para estar alegres entonces bueno yo como lo entiendo aquí es realmente levantar nuestro campo energético a más altas vibraciones la alegría muy bien y como carta final esta dice miren que tal serenidad con lo que había dicho desde un principio muchas felicidades y bendiciones a quienes celebran algo y como mantenemos la serenidad pues a través de la fe sabiendo que todo está bien a pesar de todo el ruido bueno te deseo una muy bella semana recuerda tú puedes hacer una mejor versión de ti cada día cada día es una oportunidad nueva te mando un abrazo de luz nuevamente infinitas gracias a cada uno de ustedes hasta la próxima ocasión con mucho amor namaste namaste you are infinite consciousness in you is the power and the essence of the divine your conflict is the conflict of the world your peace is world peace when you awaken to the beautiful state of peace within your consciousness and meditate collectively the power of the phenomenon flows through you you generate a divine force field that can minimize war minimize communal conflict minimize violence against the innocent and the children you become instruments of peace your own family becomes a haven of peace let us all come together at ACOM for 10 days in the month of august for the world peace festival to create a shift in human consciousness towards peace starting on the 9th of august ACOM would amplify the immense peace energies generated by the meditation of thousands of people this power would converge and culminate on 19th of august on this day there would be 7000 peace energy centers across the globe where 7000 peace flames are lit from these peace energy points sitting around these peace flames hundreds and thousands of people will join those in ACOM in India in the meditation for world peace to create this massive shift in consciousness prepare yourself to be a peacemaker through the peace deeksha otherwise called the oneness peace blessing by sharing it with 49 people before the 19th of august create a peace energy point join the sacred mission and heal a world that is crying for peace to be continued ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video